Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Gran Blood Fantasy y vamos a hablar de el nuevo boss que ya tengo desbloqueado, que es el de NME 150. Es un boss bastante complicado y es bastante durillo, así que creo que conviene detallarlo un poquito, pero tened en cuenta que esto que os voy a mostrar, he estado ahora mismo en la hora feliz, por así decirlo, que empiezo ya con los 100% de carga a todo el mundo, pero así lo único que sería, sería extenderlo un turno más para mí, por la composición que tengo. Es una composición bastante segura, pero dependemos mucho del tipo de debuffos que nos meta en nuestro equipo. Hay personajes que podrían ayudar en ese sentido, de muchos ámbitos, he visto que hay gente que está llevándole todo tipo, pero como yo tengo muy poco tiempo por mi jornada laboral, he podido sacar solamente esto y como me funciona tampoco es que me hayan metido mucho. Ya si entra el NME 200, pues ya me lo tendría que plantear bastante más seriamente. Pero he hecho algunos cambios comparado con anteriores vídeos, para que podáis ver que sí que la dificultad ha aumentado. En este caso, ¿qué hemos incorporado? Bueno, he probado con bastantes cosas, pero sin duda Olivia es de lo mejorcito que hay. Olivia, el tema de evitar de que pueda hacer Oggy es el enemigo, me está ayudando muchísimo. Aunque sea cada mucho tiempo, ese es poquitos periodos, si metemos un burst grande, puede que nos atemos un trigger y pasemos al siguiente y entonces se facilite más de las cosas. Pero yo creo que la reina está siendo Tyra. Tyra es un personajazo increíble para esta raid. ¿Por qué? Porque tiene bastante daño de por sí misma, tiene bastante facilidad de perder la vida, entonces es bastante... Es complicado mantenerla viva, por así decirlo, de forma fácil. Pero la capacidad de quitar esos buffos del enemigo está ayudándome una maldita salvajada. Y tenemos aquí a Vicala, que es la que aporta la parte support del equipo. Aquí he tenido bastantes intentos de otros personajes, pero se me moría mucho la gente. He tenido incluso aquí a Lich, pero Lich, la defensa que ella tiene es muy salvaje, pero como a ella la tarjeteen demasiado, ahí puede sufrir bastante daño en general. Puedes llegar a ganar, porque yo lo hacía con ella, pero me parece bastante más estable con Vicala. Vicala, desde que tiene un K para el 100, pues se ha notado muchísimo el cambio. Y veis que hoy voy con Street King, y no solamente es para aumentar el drop rate, sino para ir aquí con Six. Six, que está escalando ya para nivel 150, le he anillado y todo. Y él es la fuente mayor de daño que tengo en el equipo ahora mismo. Aparte, intenta comérselo un poquito al burst él, ya que como tiene el tema de que puede doyar, hacer counter y muchas cosas más, pues la presencia de él en la partida da su prevencia a todos los demás. Pero aún así, Vicala es la que necesito para poder apoyarme en ese sentido. Y con Street King, el problema que tengo es que no tengo muy buenas armas para llevarlas en principal. Tienes que llevar estas dos si quieres aprovechar al máximo Street King. Podrías, esta secundaria, no llevar una daga, o llevar aquí una daga y no llevar una pistola. Pero es que, como soy magna, no tengo muchas opciones. En el sentido de incorporar aquí armas buenas para ir Street King en oscuridad. Pero aún así, me está funcionando. Y veis que, por ejemplo, aquí no llevo el puño de la Guild Wars. Llevo este arpa. El arpa este, más que nada, para que me dé un poquitín de vida. Pega muy duro este bicho. Y hay veces en las que me deja en el rojo, estando casi completamente a full de vida. Y antes de este arpa me lo mataba directamente. Así que aquí he tenido que incorporar esto. Llevamos bastantes armitas buenas. A ver, este la llevo para aumentar un poquito el daño. Pero estuve pensando incluso meter aquí la daga de Celeste y cambiar por ella. Pero me aportaba Garrison, pero no vida en general. Y al fin y al cabo creo que esta me sale un poquito más beneficioso. Eso me gustaría saber vuestras opiniones o si venís a otras incorporaciones distintas. El arma este Opus no he podido llegar a LUNCAP máximo. Así que está en skill 20. Pero sigue siendo un arma bastante potente en el sentido. Llevo aquí con lo de los autoataques para aumentar. Y llevo aquí el skill damage con la última. Y llevo dos hachas de leads porque me parece que van bastante bien. A lo mejor aquí podría cambiarlo por otras cosas. Ya que estas no se benefician por la summon y tal y cual. Pero como llevo el hacha aquí, como que no toquen muy bien. A lo mejor esto estaría disponible para ser cambiado. Pero ya os digo, no tengo mucho tiempo para desarrollar nuevas estrategias. Y en el tema de summons también he cambiado alguna cosilla. Voy de summon principal Celeste porque voy Celeste por Celeste. Y he quitado a Belial de la party. También como hoy con Street King no voy a utilizar ni a triple cero. Ni voy a poder utilizar a Belzebub. Así que los he quitado también de aquí. Y he metido cosas que aportan muchas más estadísticas en general. De summon secundaria llevamos aquí a muerte. Y llevo a este señorito que aún no, aunque no está a tope, aporta un poquito más de daño que nunca viene mal. Y lo de la doble Celeste pues estoy notándolo bastante. Porque necesitas aumentar esa vida, esa poca vida que tienes. Porque estas armas no aportan vida. No la aportan. La única que es es la Opus aquí y un poquitín aquí del arpa. El resto no aportan nada para vida. Y lo estoy notando bastante, bastante. Así que ya sin más dilación vamos al intento y a ver qué tal sale. A mí he hecho una prueba antes en esto de la Aurea Feliz y me ha salido bien. Espero poder repetirlo aquí en la grabación y no quedar como un padoni. Pero bueno, aquí vamos con doble Celeste. Mi Celeste también está con los números rojos, está 250. Y vamos a probar. En teoría hay que gestionarlo poco, esta party. Esta la he preparado para que fuera full auto. Lo único que sí que tienes que hacer es que si no tienes el buffo de Vicala puesto en el campo, lo activas tú manualmente. Por ejemplo aquí, la primera vez, lo activo yo. Y voy a ponerle esta Celeste porque es daño extra. Y le ponemos una posibilidad de que pueda fallar los autoataques. Ahí veis que le bajamos un poquito la curracia. Y el resto se irá full auto hasta que veamos que hay problemas. Aquí Street King se va para atrás. Y lo bueno de que vamos con Street King es que aumentan las estéticas de Six. Le aumentas la posibilidad de que hagas el triple ataque, le aumentas el daño en general. También es más posible que le hagan tarjeta a él, cosa que es lo que quiero para que sobrevivan todos los demás. Aunque normalmente los que más me sufren son el Tira y Olivia. Olivia recibe unas hostias descunales, pero la que más se lleva siempre es Tira. Aquí vemos el primer turno de Tal. Tenemos Hype 2. Es uno de los problemas de la deterioración de Vicala, que el Hype va aleatorio. Pero si empezamos con Hype 2 no está mal. Lo bueno es que fijaros, ya entramos en el primer trigger. Pero tiene el debuffo aquí de Olivia, así que no lo saltaríamos de todas formas. Lo ideal aquí sería, sin duda, que el Hype se hubiera puesto en Hype 4. Porque estaríamos saliendo de una ulti que nos pone el aumento de autoataques. Y tendríamos directamente el doble ataque, que es la cuarta habilidad de Vicala. Aunque así vamos a pegar bastante duro. ¿Veis? No ha activado el trigger porque tenía esto. Pero el siguiente turno sí que viene la activación del trigger. Y tenemos suerte de que Vicala va a poner eso, que nos aumenta mucho el doge. Nos pone de que es más difícil de que nos metan debuffos. Y haya posibilidades aún encima de que ella haga Oggi. Por lo tanto nos protegerá completamente. Las protecciones estas, lo bueno es que hace que el buffo de Vicala no lo perdamos tan rápidamente. Que la tercera habilidad de Vicala tarda mucho en resetearse. Entre el doge que tenemos de utilizar la cuarta habilidad de Vicala. Más los doges naturales que tienen tanto ella como Six. Se nota muchísimo. ¿Veis? Aquí el doge totalmente. Se pone un buffo, pues nos da un poquito igual. Porque aquí, pum, se lo revienta Tira. Y ya entramos en el trigger intermedio. Este trigger es bastante peligroso y aquí es donde voy a tener que interactuar prácticamente seguro. La animación es brutal, por cierto. Esperemos que esta señorita salga como personaje. Fijaros que hostiel la ha pegado. No solamente te quita el 100% de la barra que tienes ahí acumulado. Sino que te pone un buffo de defensa, pero te ha quitado un chorro cientos de vida. Aquí, ya os digo, tengo que intervenir. Voy a tirar un sticker para tener pociones azules. Recordar que lo podemos conseguir así. Y no hay ninguno de que te haya hecho Charm y todo lo demás. Pero sí se ha puesto este buffo. Este buffo limita mucho la capacidad de daño que tenemos. Y ahora mismo no tengo a nadie para poder quitárselo. Así que tendremos que esperar un poquito. Este es uno de los problemas de, por ejemplo, no ir con el protagonista. Que siempre le puedes poner Dispel y quitar estas cosas en el momento que aparezcan. Pero como no es el de Doyle que le ha quedado ahí puesto, tampoco es una gran preocupación. Ahora, eso sí. Esta es la habilidad de tira que nos permite acabar directamente con ese buffo. ¿Me merece la pena utilizarla ahora? Pues no, porque viene un trigger. Así que vamos a intentar no hacer ninguna habilidad. Y para adelante. Porque además tenemos el Oggi de ella. Lo malo es que se acaba de terminar Utopía. Entonces no vamos a tener todos los beneficios de que ella haga Oggi. Tenemos Utopía, pero no nos ponemos la defensa. No nos metemos la curación. Y fijaros el daño brutal que le ha hecho a todo el mundo. Aparte, ha hecho cosas muy molestas. Que son, nos ha puesto no hacer Oggis. No curarse. Y minimizar todos los multiataques. Ahora es cuando ya, sí o sí. A ver, no me han metido el de enamorar. Menos mal, pero es que... Lo bueno que tengo es que ya he abierto algunas cajitas. Así que ponemos aquí, tirarles un poquito de manzanilla. Y que se cubren de los problemillas mentales que tienen. Y le metemos curaciones. Con esto ya deberíamos sobrevivir casi hasta el final de la partida. No tiene ningún buffo así tocho. Así que podemos hacerlo de forma manual todo esto. Esta, ya os digo, prefiero guardármela para cuando haga falta. Tiras muy, muy buenas. Ojalá tuviera mejor equipo de armas. Para poder sacarle un partido de ir full auto. Como he visto, mucha gente que puede ir full auto con ella. Pero, ya os digo, no me ha dado tiempo para prepararme lo suficiente para estos niveles de dificultad. Pensaba que iba bien. Hasta que me he encontrado con lo que hay detrás del boss. Vale, no ha metido ningún debuffo. Correcto. Tiramos una poción de estas. Porque ahora viene un trigger duro. Y, mira, tiramos otra más. Creo que está en toda esa full de vida. Lo bueno. Vicala, tenemos utopía tirada. Está utopía ahora mismo en el campo. Veis que está aquí en los globitos. Y ella va a hacer Oggi. Por lo tanto, no hace falta que tiramos la habilidad de ella. Y vamos aquí con esto de aquí. ¿Por qué no? Le meto ahí y le quiero saltar un cristal. Pero es que va a hacer el trigger de todas formas. Porque no tenemos la primera habilidad tirada. Falta un turno para ello. Es una cosa mala. Pero no pasa nada. Vamos para adelante. Y esto debería salvarnos de este trigger. Es un trigger bastante doloroso. Y a partir de este punto, te pueden morir los personajes. Pero de un parpadeo. 50.000 de vida no te salva. Te empiezan a focalizar un triple ataque sobre a alguien así. 15.000, 15.000, 15.000. O 20.000. Mira, 30.000 que le ha pegado. Y le ha metido enamorados a todos. Qué burrada. Lo malo de la enamorados. Que puede destruirme completamente las mecánicas que hagan ellos. Lo bueno. No se ha puesto ningún buffo. Pero es que solo faltaría eso. Ahora mismo, Bikala es la única que no se ha comido la hostia esa. Eso es del protagonista. Vale. ¿Han pegado todos? No. Ella no ha pegado. Y se han quedado ahí a puntito de morir prácticamente. Y aquí ya se termina si no fallan todos. Ahí está. Eso es complicado. Ya os lo digo. Los honores que aportan son buenos. Pero estamos hablando de 4 millones. 4 millones está muy bien comparado. A ver. Hemos pasado de menos de un millón. Hemos después 2 millones y poco. Ahora 4 millones. Está muy poco, muy bien. No es mucho más difícil que el NM100. En ese sentido. A ver. Tiene un trigger más. Pero teniendo a Olivia. No es más difícil. Porque ella hace de que. No haya una dificultad demasiado amplia. Entre el nivel 100 y el nivel 150. Lo único que puede pasar. Es que si por ejemplo. No tenemos con Vicala. O con Tira. Quitando buffos constantemente. Puede llegar a un punto en el que. Quede el de Doge. O el de limitar el daño. Ahí escondido detrás de todos los buffos que has quitado. Y te limita muchísimo la velocidad tuya de limpiado. Por lo que te puedes comer más trigger del enemigo. Entonces teniendo a estas dos. La dificultad. No se nota mucho del 100 al 150. Por eso estoy diciendo el 150. Cuesta lo mismo en carnes. Y la recompensa es el doble. Entonces. Vicala. Es mi solución. Al problema. Que es de no tener otra cosa mejor. Y ya veis que por ejemplo. Voy con. Con Street King. Para meter a Six. Y tener cuatro personajes más útiles que el protagonista. Porque toda la estrategia que he tenido de armas hasta ahora. Ha estado diseñada alrededor de. Poder hacer Oggis. Poder curar de alguna forma. O poder hacer ciertas cosas. Que ahora mismo no me la puedo permitir. Por las mecánicas del boss. Esto es una de las cosas buenas de los gachas. Que en este gacha concreto. Si a mi me gusta como lo lleva. Porque todos los personajes. Fijaros. ¿Quién pensaría cuando salió Tira? Que iba a ser tan importante ella. Mucha gente decía. No. Es que Tira es el personaje malo del banner. Si. Era el personaje. No era el mejor personaje del banner. Pero mirar que importancia tiene. Y aquí Olivia. Todo el mundo ha olvidado de ella. Hasta que ves que los triggers de este bicho son muy salvajes. Entonces dices. Ah vale. Que esta le dice que no puede hacer triggers. Para adelante. Ahí es donde estaría también un tema. Podríamos llevar esto con otra clase. En la cual podamos tirar nosotros. Summons. E ir con Kilim. Para resetearle las cositas a ella. Por supuesto que sí. He visto también composiciones en las cuales. Se va a burst. Incluso. Los que están super top. De tener las armas mejores. O sea. La opus al máximo. Que se nota mucho. Eso de que podía darle esquelet a 25. Y tener muchísimo más niveles por delante del arma de subir. Tener otras armas. Como por ejemplo. Las de diáspora. Las armas de diáspora son brutales. En este tipo de eventos. Entonces. Ese tipo de jugadores. Se puede permitir ir con el hacha de 150 lunas. Y reventar en tres turnos. Porque tienes a esta señorita. Para impedir que hagan nada el boss. Y tú vas con Ilsa. Y vas con Bowman. O mejor aún. Con Zidala de oscuridad. Las tigresas. Y trituras al enemigo. O sea. Los trituros de una forma estupidísima. Yo tengo el problema ese. No tengo las armas apropiadas. En Summons. Y en el arma principal. Si que lo tengo. Tengo a Olivia. Pero por ejemplo. No tengo a Zidala. Y Zidala estoy viendo de que importa muchísimo. También otra cosa. Orologia. Orologia. Que ya os dije. No es tan tan importante. Pues está cobrando importancia. Por el tema de aumentar el burst de tus aliados. Así que a este nivel de dificultad. Orologia tiene importancia. Porque te permite matar al boss. Eso es evidentemente rápido para sacar el partido. Habrá que ver si el boss se alarga. Si esa orologia sigue importando. Pero. Ahora mismo. Con la NM150. Orologia. Zidala. Bowman. Y Tira. Junto con Olivia. Son los 5 personajes más importantes que he visto. Ilsa ya es. Porque tienes el daño suficiente. Y tienes otros personajes que la apoyan. Y ella puede triturar al enemigo. Cómodamente. Pero. Esos que os he dicho. Esos 4. Y Olivia. Son los personajes que de verdad estoy viendo. Que son los importantes de cara a este evento. Y nada. Espero que os haya gustado. Que os haya aportado un poquito de información. Todo ello. Y ya que estoy aquí. Pues voy a abrir las 36 cajas que he recogido. De 50 que podemos recoger. A ver si tengo un suerte y toca algo decente. Va a ser que no. Si. No toca nada decente. Esto es. Y recuerda. Os toca una de estas seguro por cada. Por cada caja. El resto. Pues mira. Mej. Un poquito de mej. A menos ha tocado pocas veces las rupias. Pero. Ya me es tu para que quiere esto. Aun así. Esto es gratis. Así que no nos quejemos demasiado. Y nada. Espero que os haya gustado. Que os haya aportado información. Sobre todo para. Comprender un poquito mejor. Las mecánicas del boss. Aunque. Mi equipo. Se caracteriza de impedir. De que el boss desarrolle esas mecánicas. Y sobre todo. A la hora de decidir. Que personajes. Pueden ser de mayor o menor utilidad. Ya os digo. He estado probando muchos personajes. He probado incluso. Al abueleto nuevo. No se. Si está aún por aquí. A ver. Lo he probado también con este. Con este se me moría. Unos cuantos. Así que. Lo he descartado. Esta composición la he probado. No me ha gustado. No me ha gustado. A ver. Va muy bien con un mioji. Pero hay que cambiar la llave a la opus. Si cambia la llave a la opus. Entonces. Tienes esa característica de burst. Que puedes ganar. Y. Por ejemplo. Aquí Litz. Creo que no conviene. Y si no llevas a Litz. A lo mejor. Deberías cambiar a esta. Y ya. Ya entramos otra vez en lo mismo. Zidala. Bowman. Etcétera. Etcétera. Después. Esta. La he probado. La he probado. No me ha gustado. Porque. Lo mismo. Litz. Llega a un punto. En el que. Si ella la palma. Estás. Estás jodido. Y. Es posible. Es posible. Ya que la palme ella. O de que te la enamoren. O lo que sea. Y. No tienes el daño suficiente. Con todo esto. Si se pone. Aún encima. El. El buffo. De limitar el daño. O el de dogeo. Con este equipo. No tienes forma. Así que. Lo he descartado también. Completamente. Y este ya. Ni hablemos. Este es el equipo. Para que esté. Fediel con Litz. Siendo la fuente de daño. Si se ponen esos dos buffos. Estás jodido. Está preparado. Precisamente. Para acabar con. Estas composiciones. Como la mía. Y también he probado. Esta de aquí. Metiendo al abuelito. Y el abuelito este. Pinta bien. No tarda en cargarse. Pero entramos en la misma tesitura. Tiene que hacer. Oggi. Para poder. Quitarle buffos al enemigo. Uno de los buffos que te pones. No puede hacer oggi. Así que. Estás jodido. Entonces. Claro. Me quedo con esto. Me quedo con esto. Las armas. Ya os digo. No son lo más apropiado. Seguramente habría cosas mejores. Pero. Tienes que hacer lo que puedes. En este tipo de eventos. Y este es el que estoy intentando. Ahora mismo. Y nada. Ya os dejo por aquí. Con el vídeo. No voy a ser mucho más pesado. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Y voy a farmear un poquito. Porque. ¿Cuántos honores llevo yo? Muy pocos. Hoy ha sido un día de curro. Y llevo muy muy pocos honores. Solo 75 millones. Me voy a la mina. Adiós. Y me voy a la mina. Gracias.